Nada más para darte la información de que ya viene saliendo el Deportivo Zaprisa, ya se han asomado los futbolistas del cuadro morado, el bicampeón nacional, el cuadro del Deportivo Zaprisa. El que está cabezando primero es Ariel Rodríguez con la camiseta número 16, esta es la camiseta que le han entregado, que dice 31, que es 31 campeonatos del cuadro morado. ¡Hay orgullo, Ariel! Claro, es un orgullo, ¿verdad? Tener esas 31 estrellas en la camiseta y bueno, ahora celebrar con humildad, ¿verdad? Y ir a donde están las familias que nos están esperando. De todos sus goles que usted metió esta temporada, ¿cuál fue el que usted dice? Me quedo con ese. Bueno, la verdad que el gol que más me gustó fue el que metí en el Clásico, fue un gol que me faltaba hacer y gracias a Dios lo pude hacer. Gracias, muy amable, nos vamos aquí corriendo un poquito para aprovechar. Aquí viene Golovio también, uno de los que más ha celebrado, ¿verdad? Este título de bicampeón nacional de Golovio. Sí, sí, creo que este me sabe más porque jugué todo el torneo, no son metas que uno se propone, me sabe más así y bueno, ahora celebramos. ¿Dónde estuvo el momento importante de esta final del Zapriza? ¿En casa fue ese o anotar rápido? En los dos, en los dos, en ganar en casa y venir aquí a demostrar y a hacer goles, ¿verdad? Hicimos el primer gol que nos ayudó mucho para ganar. Gracias, muy amable, por aquí viene Gabriel Padilla, ya casi usted lo va a tener Juan ahí, Rodolfo. Gabriel, el capitán del Zapriza, con un título más, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, hoy es una tremenda alegría para todos, para mí, ha sido un semestre muy duro, pero pues bueno, somos campeones nacionales y eso es lo, bicampeón nacional, perdón, somos hoy, gracias a Dios. Y con mucho orgullo, ¿verdad? Sí, 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 uno, honestamente no, prefiero no contarlos, los celebro todos y los vivo todos al máximo. Bueno, gracias Gabriel, lo dejo porque tiene que ir por la medalla nada más, ya van pasando la mayoría los futbolistas morados, vamos a ver si podemos conversar con Dani Carvajal, el guardameta, no lo he visto pasar por acá, viene también David Guzmán. David, ¿cuál fue el momento importante de la temporada, según lo que usted piensa? Con las críticas, la verdad es que las críticas es lo que hace que un equipo sea fuerte, la verdad es que estamos bastante unidos y nosotros teníamos una meta clave, era el campeonato y lo logramos el día de hoy. Bueno, felicidades a David Guzmán y a Juan Ulloa, usted tiene a los futbolistas del cuadro morado que van ya por la medalla del campeón. Así es, pero Rodolfo, ahí nos está tomando, Rodolfo, adelante. Aquí tengo a Juan Bustos Colobio, la clave para este título hoy en el estadio del Club Esportal. Es hacer un gol, es venir a demostrar, a ir al frente y eso fue lo que nos ayudó. ¿Cómo se recupera el equipo de los golpes psicológicos que recibió durante el torneo? Eso más bien nos hace más fuerte, lo que no nos mata nos hace más fuerte, creo que eso fue importante en todo el torneo y bueno, demostrar y ganando, eso es importante. Perfecto, Juan Bustos Colobio, aquí teníamos las palabras, vamos a buscar a los otros jugadores del conjunto morado, Kevin Briseño. Kevin, este título, ¿a qué sabe? Algunos problemas durante el torneo, pero bueno, al final se consigue el objetivo grupal. Bueno, sí, la verdad que fue un campeonato difícil. Y esto es un trabajo de los tres porque somos un puesto donde somos diferentes y gracias a Dios Dani supo responder y para bien del equipo logramos el campeonato. Lo que vimos en la semifinal y en la final fueron los mejores porteros del Deportivo Zapriza de todo el campeonato, ¿qué fue lo que cambió? Pues, las ganas, las ganas de querer hacer las cosas bien por ahí, nos habían dado duro, tal vez eso nos hizo más fuerte. ¿Es una revancha esto? No, no, somos campeones. Aquí siguen subiendo los jugadores del Deportivo Zapriza, como podemos observar, aquí tenemos a Marvin Agulo. Marvin, después de un campeonato con problemas, llegan cuartos a esta gran final y se coronan en casa ajena. Sí, creo que fue un campeonato muy complicado para nosotros, no se nos dan las cosas, pero al final insistimos y quedamos campeones. El cambio de Justin en el banquillo, ¿se da en el momento justo? ¿Lo necesitaban ustedes para ser campeones? No, creo que se dio un momento donde no pasamos bien las cosas, pero nos convencimos que podíamos ganar y por dicha ganamos. Se lo voy a preguntar, ¿tiene que quedarse Justin al frente del equipo para el próximo torneo? Ahorita vamos a celebrar, después vamos pensando en eso. Nada más, aquí con los compañeros, esta celebración y bueno, ¿cómo vivió el ambiente en este partido? Hostil, el ambiente en el arranque y también durante el partido. Bastante complicado, creo que tuvimos fe, tuvimos unión en que podíamos sacar esto y pudimos sacar. Perfecto, Marvin Agulo. Aquí está Rafael Morales. Bueno Rafael, desde que llegaste prácticamente al país, celebraste los dos títulos del equipo deportivo Zapriza. ¿Cómo vive un extranjero esta fiesta con el Zapriza? No, la verdad que es única. Creo que uno al final de cada semestre está lejos de la familia. A veces es complicado, pero creo que ese es el fruto de los títulos que se dan. Creo que uno los disfruta al doble y ahora toca celebrar. Lo más difícil fue ese sube y baja que tuvo el Zapriza prácticamente celebrando la primera fase. Sí, la verdad que fue complicado, se nos vinieron muchas críticas. Entonces, no fue fácil, pero el grupo nunca dejó de creer, nunca desconfiamos de nosotros y creo que ahí está el resultado. Vamos a explicar que un cuarto lugar que entra en la cuarta posición hoy es campeón. Sí, la verdad que era complicado porque siempre cerrábamos de visita, pero como te digo, el grupo siempre estuvo muy sólido y eso fue la clave del éxito. Juan Rafael, muy amable, Rolfo. Juan, aquí tengo a David Ramírez. David, ¿se necesitaba el cambio de Justin Campos en el banquillo para ser campeón en esta vida? No, no, creo que esto es de grupo, esto es de todos. Hay que agradecer también al cuerpo técnico que estuvo anteriormente porque de ellos también aprendimos mucho. Creo que hay que agradecer a los dos, al cuerpo técnico anterior y a este. Y bueno, este grupal, ellos también tienen parte de esto. ¿Por qué se sostuvo el equipo? ¿Cuál fue la clave para que se sostuvieran estas últimas instancias? Llegan cuartos y en un torneo donde fueron muy criticados también. Sí, nunca nos dimos por muertos, hasta nuestra misma gente nos tiraba, pero nosotros sabíamos lo que teníamos y hasta dónde podíamos llegar. Y creo que esto es el premio del esfuerzo que hemos realizado, a levantarnos todos los días, a entrenar, levantando cabezas. Y bueno, ahora a disfrutar, a disfrutar con nuestras familias, con nuestros hijos. Y bueno, esto es nuestro. Durante el campeonato hubo algunos partidos donde incluso hubo lágrimas en el Camerino después de que se cometieron algunos errores. ¿Cómo hacen para recuperarse de eso? Hubo partidos donde hubo dolor en el Camerino, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, todo esto es una familia. Cuando uno bajaba la cabeza, el otro llegaba y lo levantaba anímicamente. Y bueno, se ve reflejado el día de hoy. Creo que estamos unidos más que nunca. Y usted puede ver a todos disfrutando. ¿Dónde ve más el aporte de Justin Campos? ¿En la parte estratégica o en la parte mental de estos jugadores? En las dos, creo que en nuestra estratégica le sacamos mucho provecho a este cuerpo técnico del interior también. Y en lo anímico es de nosotros y de todos. Perfecto, David. Juan Guilloa. Sí, gracias. Aquí está Manfred Russel. Manfred, bueno, ¿cuál fue la clave de este título? ¿Se clasifica de cuarto y celebran en este momento, Manfred? La familia. Primero el apoyo de nuestras familias. Después, que nos mantuvimos nosotros como una familia, miramos siempre para adelante. Una vez que nos metimos desde los primeros cuatro, sabíamos de que era Antonio Paz, que nos mentalizamos en sacar esto. Y gracias a Dios, hoy pudimos terminar un semestre en un momento difícil. Hoy, el segundo tiempo, ¿sentís que en algún momento Heredia tuvo para meterse y complicarse el título? No, otras veces nos vienen un poco encima, pero yo creo que estábamos concentrados. El equipo estaba manejando bien la línea. Entonces, yo creo que por ese lado no íbamos a tener problemas. Ese sube y baja, ahora le comentaba Rafael Morales, ese sube y baja al final de la primera fase, ¿qué les creó en ese momento para llegar tan fuertes a esta etapa de semifinales y finales? No, era importante clasificar. Se hablaba mucho, pero no estábamos muertos. Con el propio, lo que nos mató a los 100 más fuertes, una vez que clasificamos entre los primeros cuatro, sabíamos que iba a ser un turno aparte, que la teníamos ahí, gracias a Dios pudimos concretarla. Amable, felicidades a la señora Ufren Russel. Aquí está el momento donde Adolfo Machado, Gabriel Padilla y Alexander Robinson, que en este momento les entregan el título de campeón. ¡Gracias! 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 Ahí está el momento culminante donde los jugadores del Deportivo Zapriza reciben el trofeo como los monarcas bicampeones para el cuadro morado un año realmente espectacular para el cuadro del deportivo esa prisa con este bicampeonato vamos a tener y a buscar un poquito más de las reacciones a esta temencia sin campos con la copa tiene una fotografía también por ahí va a tener también aquí parte de los jugadores porque realmente es bien complicado estar por acá están bastante eufóricos el caso de carlos dado cedo también en el caso de donny gran y se tiró david guberman a esperar aquí a con nada más ahí la fotografía el deportivo esa prisa los jugadores del cuadro morado que celebran con el título de campeón se lo están ofreciendo también al público a la gente a los asesinados del deportivo esa prisa que se han quedado por acá juan adelante aquí tengo alexander robinson celebrando esta fiesta sus familiares lo están esperando en el estadio ricardo esa prisa que decirles a ellos el apoyo incondicional en este torneo ellos han sido tan importante más nosotros como nosotros mismos porque nosotros hemos tratado como una familia y sabemos que ellos son una parte fundamental para que este grupo sea una familia también entonces estamos muy agradecidos por ellos por el esfuerzo que ellos son los primeros también porque ellos son los primeros también cada día cada entrenamiento cada partido y bueno esta victoria honra y gloria a dios primeramente güey y obviamente esto para todas las familias también que han cumplido con nosotros y que están mejorándonos con el estadio tan importante fue el trabajo psicológico del equipo durante el torneo el trabajo de los psicólogos también sí sí sumamente importante porque sabemos que era un equipo intenso que venía a presionar y teníamos que saber manejar los tiempos creo que el equipo tuvo bastante madurez para poder enfrentar eso y de ahí que se sacó el resultado excelente la fortaleza de la línea de tres defensores del sapriza sorprendió en mis finales y en la final también bueno gracias a dios el trabajo el esfuerzo de todos los compañeros creo que la zona defensiva se ve bien porque los delanteros también también defienden entonces creo que sino que si fuimos criticados en el campeonato creo que hoy fuimos muy fuertes también y eso es es parte del triunfo y el trabajo que venimos realizando en el momento exacto no por eso que a veces hay que tener cuidado a la hora de hablar porque se le criticó mucho a él a todos los porteros y bueno por él y por todos los porteros que ahora estamos en la final él ahora está hasta un penal o sea no podemos criticar a alguien que sabemos que es bueno pues con algún momento dijimos tenemos los mejores porteros de costa frica quizás dieron un no no puede ser pero hoy se demostró que sí y lo de de Iber también idéntico el gol de hoy impresionante es un gran jugador y la verdad que nos ayuda muchísimo alexander el cambio de entrenador en el en el estadio de certeza para el equipo en sí llega en el mejor momento se necesitaba justin en ese momento bueno obviamente todos los cambios que se hacen van a ser pensando en el bien del grupo y si se hizo así pues tenemos que tratar de analizar la mejor forma bueno aquí continúa juan si voy a revisar por aquí a dani dani carvajal que ya lo tuvimos pues un poquito pero bueno este trofeo y la gran final que te jugas que significa para usted después de un año difícil un año complicado por todas las críticas que se dieron a la portería de esa prisión no gracias a dios creo que este torneo es una bendición una bendición para todos nosotros para este grupo porque no solo la portería fue todo el equipo el que fue criticado y de ahí creo que el resultado del trabajo de seguir de no hablar llegar a jugar a la final y obtener ese título 31 que tanto queríamos se lo dedico a mi familia a mi esposa que está esperando un chiquito gracias a dios vamos a ser padres de nuevo es una bendición para todos nosotros y para mi familia mis primos mis papás todos para toda la familia que fueron los que me apoyaron cuando estuvieron los duros momentos esa confianza cuando llegó cuando llegó y en el momento importante del campeonato en qué momento llega 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 el día que mi esposa me dice que está embarazada la verdad desde ese día empecé a luchar por esto por lo que queremos por nosotros dos por nuestra familia la verdad que es lo que queremos un futuro mejor para todos nosotros entonces empecé a trabajar duro a trabajar extra para llegar a esto a jugar bien si vienen los errores qué reacción toma el grupo hacia ustedes los porteros Dani? la verdad que fue un apoyo total un apoyo total recuerdo ese gol contra Cartago en Tibás que la verdad fue uno de los peores momentos que he tenido en el fútbol hasta decirse por qué a mí me parece por qué a mí señor le decís si la verdad que ese día cuando llego a mi casa fue un momento muy triste para mi familia pero con la ayuda de mi esposa de mis papás todos toda la familia para levantarnos y seguir trabajando que esto es lo que vivimos de esto trabajamos y es lo que queremos Dani describirme el momento del penal de este penal contra Jendry Ries porque ya te habían notado uno y le cambió Jendry ¿no? si me acuerdo cuando practicábamos en brujas es lo que me acuerdo siempre practicábamos en brujas cuando Jendry estuvo por allá y yo sabía que me lo iba a cambiar nada más ¿y? ¿es fue una intuición o ya durante los entrenamientos de brujas se había cambiado? habíamos hablado ya que iba a pasar si ya lo están aquí Juan tengo a Jordan Smith otro de los jugadores que creció para las semifinales y la final Jordan ¿cómo de esa reacción del Zapriza en el cierre? primero que todo feliz y contento con el accionario de los compañeros ustedes vieron que dentro del campo de juego todos dimos todo lo que teníamos sacamos una ventaja en Zapriza y aquí venimos y tratamos de jugar lo logramos y por eso sacamos la victoria del campeonato la medalla nada más para mostrarla todos los jugadores la quieren y bueno claro ya son dos y estoy muy contento por eso perfecto ya se van los jugadores del Deportivo Zapriza en este momento van para el estadio donde se encuentran las familias y todos los seres queridos de los jugadores vemos el abandono rápido del conjunto morado